Bien, buenas noches. Gracias Nicolás, gracias Luciana. Hoy va a estar Lilita Carrió, pero está con problemas de salud, se quedó en el Chaco, donde estuvo el fin de semana. Así que una de esas la tenemos el próximo lunes. Pero tenemos hoy a la figura del día, que es el Secretario de Energía, Javier Iguacel. Ustedes saben que hubo en los últimos días una resolución que disponía un aumento retroactivo en el precio de gas. Ministro, yo quiero ser sincero con usted. Usted sabe que se pagó mucha gente, está media enojada por las facturas de gas que se han pagado en el invierno. Y encima viene esto que es retroactivo. Mucho no se entiende. Buenas noches, primero. Buenas noches a todos. Bueno, quizás para entender un poquitito toda la historia, me gustaría hacer un pequeño paneo de cómo se conforma la factura del gas. Y de qué se trata. Cuando pagamos el gas, pagamos tres cosas. Pagamos por un lado el transporte, por otro la distribución. O sea, cómo se llega a las cuencas a las ciudades, las ciudades a la casa de cada uno. Y el insumo en sí mismo que es el gas. En el caso del transporte y la distribución, son contratos que están regulados, que tienen una tarifa. Donde lo que se remunera, digamos, a la empresa, nosotros somos clientes, cada uno de nosotros, es el servicio de poder llevar el gas hasta tanto, digamos, a la larga distancia como a la corta distancia. Eso está especificado, contrariamente a lo que se venía diciendo. Y tiene aumentos que se calculan conforme a la inflación. De hecho, se calcula conforme a la inflación mayorista, al IPIM. Y debido, y la misma regulación, digamos, permite una interpretación del ENERGAS, o el ENERGAS por lo menos así lo entiende, que si eso genera un desajuste muy grande, le puede permitir hacer un aumento menor en esa circunstancia, para después corregirlo en el tiempo. Porque, de hecho, en esos dos casos, el ENERGAS así actuó. Es decir, en vez de ser el 30%, en esos dos factores, hizo un poco menos del 20% para que no tenga tanto impacto en los usuarios, y entendiendo la coyuntura económica, para justamente, porque todos nos angustiamos cuando nos llega cada uno de los servicios que tenemos que pagar, cuando tenemos que ir al supermercado. Esta resolución, ¿por qué se la saca ahora? Digo, porque usted es un político. Usted fue candidato en su ciudad, en el capitanzamiento. Sí, muy nuevo, muy nuevo. Fue candidato a la intendente. Sabe que el contexto, digamos, el contexto es un contexto de inflación, de recesión, donde la gente no tiene noticias buenas en materia económica. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto ahora? Bueno, porque hay un marco regulatorio de una ley, y si uno de los cambios que estamos intentando llevar adelante a los argentinos es empezar a cumplir con lo que firmamos, y las leyes que tenemos, y los contratos que tenemos... Pero si esto va a empezar desde enero. Bueno, pero el cuadro tarifario se tiene que publicar en octubre, que es el que publica el ENERGAS, y ahí esto se refiere al insumo, que es el gas, que es la parte que todavía no tengo que explicar, y en el tema del gas, el precio ya no es de acuerdo a los contratos regulados de tarifa, como expliqué, sino que lo que tiene que hacer la distribuidora, el distribuidor, es conseguir el precio en forma competitiva y transparente lo más bajo posible, para, según la ley, trasladarle al usuario sin ganar ni perder. ¿Este gas es del exterior? Bueno, ahora es una mezcla, este invierno fue una mezcla de la Argentina y del exterior, de Bolivia, y de gas licuado de Bahía Blanca, y que entra por Escobar en barcos que vienen de Catar, de Trinidad y Tobago, etc. Que está en dólares, y el gas de Bolivia también está en dólares. Es decir, el precio del gas, que también hubo un poco de desinformación. Está en dólares, estuvo en dólares, el quinarismo lo firmó en dólares, o sea, cuando negoció con Bolivia, negoció un contrato en dólares, atado el precio del petróleo, que ahora como sube el petróleo no sube ese precio, y nadie nos vende si no es en esa moneda, con lo cual, eso tiene un efecto, y es que el distribuidor que compra el gas con un contrato que está dolarizado, que estaba en dólares, durante los seis meses, le puede trasladar al usuario lo que le dijo en el honor de los seis meses anteriores. En octubre, conforme a las reglas, tiene que volver a dar el cuadro tarifario del siguiente semestre, que en este caso es el verano. Y ahí es donde tiene que compensar, o sea, cobrarle a los usuarios lo que el productor le facturó al distribuidor, pero el distribuidor no le facturó a los usuarios durante esos seis meses. O sea, ¿qué significaba? Que si no hacíamos esto, tenía que traslarse una factura todo en seis meses, y teniendo en cuenta eso, más el sendero de precios que había, que llevaba el gas a 5 dólares con 20, de lo que estaba antes, justamente previendo de que cada vez íbamos a importar más. La buena noticia en todo esto es que nosotros ahora cada vez tenemos que importar menos. Entonces, lo que pudimos lograr hace estos dos meses de trabajo, muy duro y con mucha gestión para generar competencia, para ir a la transparencia, es que a partir de las licitaciones del gas, ese precio de 5,20, aprovechando la producción nacional que tenemos, y que tenemos que promover porque es trabajo argentino, bajó a 3,70 el promedio. Es decir, eso, más en lugar que sea en seis meses, sea en 24 cuotas, hizo que el aumento de promedio sea del 34,7%, y no el 210%, 220%, que en el fondo lo que pedían las petroleras o los productores, teniendo en cuenta que los contratos y la ley les permitía pedir eso, pero bueno, ahí nosotros tenemos que velar para que justamente esta angustia y el esfuerzo que estamos haciendo no recaiga siempre con toda su contundencia en los usuarios. Ministro, ¿sabe qué es lo que me da la cierta incomodidad? Es lo retroactivo. Porque si usted me habla de los aumentos pactados hacia adelante, bueno, digo, la verdad que postergar aumentos nos llevó a varias desgracias en este país. Pero lo retroactivo, porque la gente ya pagó ajustes, reajustes, y encima ahora tiene que pagar esto que no estaba en su presupuesto, y que le impide a la sociedad decir, bueno, yo tengo un presupuesto de esta manera, porque nunca sabe cuándo puede aparecer la Secretaría de Energía diciendo, vamos a hacer un reajuste. Sí, lo entendemos perfecto, entendemos la angustia de la gente por esto, y justamente uno de los problemas que tenemos que resolver en el gas principalmente es esta incertidumbre de cuál va a ser la factura que me va a venir, no sólo por esto, sino principalmente porque el hecho de que los argentinos consumen entre 4 y 6 veces más gas en invierno que en verano. Y eso que genera que uno... Eso puede pasar a toda parte del mundo, que se usa gas, ¿no? Pero en la mayoría de los países del mundo hay algún sistema de tarifa semiplana o plana o diferencial en la que de alguna manera se paga un valor más constante en el año. Puede haber alguna diferencia, pero más constante en el año. Eso es algo que venimos encarando para que a partir ya del invierno que viene, abril del año que viene, así funcione, y uno sepa que la factura que le vino ahora a la gente de 4.000 pesos, en realidad cuando después venga el verano, que le vengan 500, en vez de que sea así, que ya sepa cuánto es su presupuesto. Bueno, en su bolsillo. Ahora, volviendo a la pregunta respecto de la retroactividad. No es que es algo nuevo, en realidad existió siempre, y yo entiendo también que los usuarios no se ponen alerto a los contratos, entran a la página de la red, nadie lo estudia. Nadie lo hizo. Ustedes son ustedes. Pero obviamente, porque es lógico, y eso es lo que tenemos que corregir. Pero también ese contrato existía, la ley está. Y bueno, ahora, en todo caso, si hay una propuesta superadora, nosotros estamos abiertos a escuchar, lo dijo el ministro Frigerio, o sea, siempre que haya una propuesta superadora para resolver los problemas, hablando con la verdad y diciendo cuáles son, pues también nosotros tenemos la chance de no hacer nada, de que la energía, digamos, no se pague lo que vale, y cuál le va a ser la conclusión de eso, que en dos o tres años, al ritmo que cae la producción, sin el megadesarrollo que está haciendo en Baca Muerta, que es una salvación para nosotros, tenemos que aprovechar como una oportunidad. Sin eso, bueno, vamos a tener que pagar, no hay gas argentino, ¿qué gas vamos a tener que comprar? El de Bolivia, el importado. ¿Cuánto hubiese sido la factura de la señora que pagó 3.000 pesos si no tenemos gas nacional y tenemos que pagar gas de Bolivia? 6.000. Y si es el de barco, 9.000. Dos o tres veces más. ¿Qué es lo que pagan los chilenos que lo pagan los uruguayos? ¿Cuál es nuestra previsión? Con este medio de desarrollo que genera empleo argentino, que está generando inversiones genuinas y que se está avanzando y somos el tercer país del mundo que logra desarrollarlo. Estados Unidos, Canadá, ahora Argentina logra tener el desarrollo tecnológico para hacerlo y se está haciendo. En el último año creció 200% la producción y eso es lo que nos permitió justamente bajar de 5.20 a 3.60. Si no hubiéramos podido hacer eso, estaríamos mucho peor. ¿Cuánto va a significar mensualmente para la gente común esta retroactividad? Bueno, el promedio es entre 90 y 100 pesos porque, digamos, el promedio... Es decir, el que paga 500 va a pagar entre 590 y 600. Sí, pero el que paga 500 menos porque cuando uno mensualiza, posa aumento del 34,7%, uno mensualiza... Estamos hablando de enero. Ah, de enero, claro, exactamente, sí. Por ahí en el invierno, en vez de pagar 3.000, paga 3.090, digamos. Ese es lo que está ahora. Bueno, ahora ha habido diferentes presentaciones. Entonces, ese es el... ¿Por qué empezó entonces usted diciendo que esta era una crítica solamente de los kirchneristas? Yo le anticipo que no es así. Yo escuché a mucha gente que... No, es que no es así. Y nunca dije que era una crítica de los kirchneristas. Yo traté de revisar porque uno por ahí se confunde, se equivoca. Pedí disculpas. El hecho que se expresó mal. Pero nunca dije que era una crítica de los kirchneristas. Justamente me estaba entrevistando y a mí me llamó la atención que la resolución antes de estar presentada en el boletín oficial había salido en las redes, en los medios y la expresidenta Cristina Kirchner la subió en su Twitter diciendo que... ¿Es decir que la información de esto la dio Cristina Kirchner? Por lo menos lo primero que vi yo dando vuelta en las redes y diciendo que esto era para favor las empresas, en contra de la gente, digamos. Totalmente lo contrario. Es un esfuerzo enorme para que justamente no tengamos que seguir pagando las consecuencias, seguir tapando el sol con la mano, resolver los problemas de verdad para adelante, no comprometer el futuro en pos de tres o cuatro meses. Y bueno, ahí sale, empieza a difundirse y me venía entrevistando. Y le digo, mira, lo que yo sí veo, que por lo menos lo que intenté ver, es que muchas veces hay muchas voces que intentan desinformar o por lo menos no tienen buena intención de resolver los problemas. O sea, en vez de sentarnos a decir, bueno, ¿cómo resolvimos este problema? Hay un problema, nadie discute, ¿cómo lo resolvemos? De todos los ámbitos, ¿no? Como una familia que quiere salir adelante. Como argentinos que somos. Bueno, no. En lugar de eso, en muchos casos que me ha tocado, es lo que traté de explicar, fogoneaban o buscaban casos particulares muy, muy extraordinarios, que después cuando uno, la mitad no, pero a muchos sí, cuando terminaban investigando, o por ahí me pasaba, tenía, no sé, cuatro meses de deuda, entonces la factura era muy grande por la deuda, pero no lo mostraban. Es decir, pero no dije que, y de ninguna manera es así, porque es una angustia de mucha gente. Sí, sí, kirchnerista, no kirchnerista, macrista, antivacrista. Exacto, estuvimos acostumbrados a que la energía, o sea, que era cero, que era gratis, no había que pagarla. Sí, sí, es cierto. Entonces nunca estuvo en nuestra economía familiar. No estaba, o sea, nosotros suponíamos que no había que pagar, y en la medida que empezó a tener un costo real, que impacta en el bolsillo con esta situación, digamos, de tormenta que estamos viviendo, que estamos todos tratando de salir adelante, obviamente, obviamente, que duele, y más porque las últimas facturas fueron en el invierno, que son muy grandes. Pero entonces, ¿por qué se decía que usted había culpado a los kirchneristas, que eran críticas del kirchnerismo? Bueno, no sé, no sé. Yo dije que en muchos casos este fogoneo de los militantes para que desinforman, pero bueno, no sé, digamos, por ahí, ahí lo interpretó así, lo empezó a promover así. Ministro, ¿y hay alguna posibilidad de que desde el gobierno se pueda cambiar esta ley? Bueno... ¿Por qué en el año 92? Sí, sí, bueno, a ver, nosotros veníamos, por lo menos con reglamentación. 26 años, ¿eh? Sí, sin duda, y digamos, si estamos dispuestos a ver para adelante cómo mejoramos lo que tenemos. Obviamente que la ley llega a tiempo, discusión, digamos, no va a ser de acá para mañana la ley, la licencia de contrato de gas, es decir, hay un montón de cosas que se pueden mojar, desde ver cómo reglamentamos la tarifa plana. El uso, por ejemplo, hoy estuve... Me gustaría que profundice un poco eso de la tarifa plana, porque esto sería una posibilidad de evitar esos grandes saltos en las cuotas que vienen en invierno. ¿Cómo sería eso? ¿A partir de enero, de febrero, se empezaría a pagar una cuota más alta? Hasta ahora lo que veníamos pensando es a partir de abril del año que viene, o sea, que en enero, que este verano... En la primavera, digamos. El otoño, abril. El otoño, perdón. Claro, que este verano resulta un alivio para la gente, o sea, justamente le baja y con el esfuerzo que ha hecho en el invierno le resulta un alivio, y a partir del otoño que viene, cuando empieza a subir la factura de gas, que no suba tanto y que le lleguen montos, nuestro objetivo es que con esta gas nacional, aumento de la producción, competencia y transparencia en las licitaciones... A ver, solo para tener una... En realidad hicimos licitaciones y bajamos el 40% de costo en la obra pública. Cuando fuimos a licitar el gas que compraba el Estado para la generación eléctrica, nos estamos ahorrando 400 millones de dólares estos 4 meses, digamos, 5 meses que quedan del año por la baja del precio en la oferta. Y lo mismo está pasando ahora. Yo entiendo que es difícil de entender, porque te aumenta igual, pero hubiese sido 200% el aumento si no hubiéramos hecho eso. Entonces, con todo eso, ¿qué esperamos? Que el año que viene, en pesos, con esto, el aplanamiento de la gente, sepa cuánto le va a venir, paguen pesos menos que el aumento sea menor que la inflación que haya habido, y por lo tanto le impacte menos en el bolsillo de la gente. Esto significa que en el otoño se va a pagar un poco más para que en el invierno se pague un poco menos. Exacto, y en el veneno también. O sea, el otoño todo el año morigera para que el invierno no sea tan duro. Claro. Ya, Ministro. ¿Y por qué, digamos, las empresas estas de petróleo, que son las petroleras, se ponen tan duras? Porque yo tengo entendido que han dicho que no iban a distribuir gas, o no iban a entregar a la transportadora de gas, si esto no sucedía. ¿Esto es así? Bueno, digamos, fue una discusión dura, digamos, para tratar de ordenar y comenzar a cumplir la ley, y que digamos que todo este beneficio que estamos teniendo de más producción, se traslada a la gente, y a partir de eso es que hubo una discusión fuerte, sí, hubo una discusión fuerte. Cuando empecemos a exportar, según ustedes, iba a ser ahora en octubre, ¿no? Sí, sí, comenzó ya. Se comenzó. Comenzó a exportar. Sí, aclaro, porque por ahí muchos se preguntan, y vi también las redes, que los precios de exportación, oiga, Chile, son entre un 15 y un 20% más en dólares que lo que estamos pagando ahora los argentinos con este nuevo aumento. O sea, no son más altos los precios internos que los externos. Se está aportando a más precios que lo que se vende acá. Y el objetivo de la exportación es aumentar el volumen de demanda. Nosotros, que este es un punto importante, ¿no? Tenemos el potencial, tanto porque tenemos los reservorios, digamos, la roca, el lugar, el yacimiento, como la capacidad vaca muerta, y otros no convencionales que se van a ir dando después, como la capacidad tecnológica, la gente, los trabajos. Están entrando 14 familias por día a trabajar a Neuquén en el último año. O sea, en el último año el desempleo en Neuquén bajó, está por abajo del 4%. Nada más de las estadísticas oficiales, es un orgullo que sienten los neuquinos y los reenegrinos en la zona, publicado por sus propios diarios, el hecho de que se esté generando tanto trabajo. Entonces, eso, lo que vemos es que va a tender a la baja en el precio del gas en Argentina y estar al nivel de altísima competitividad respecto al mundo. ¿Pero eso cuándo va a suceder? Y bueno, a ver, hoy, de vuelta, 3,70 es un tercio que el gas en Chile, en Brasil, que es la importación y puede seguir bajando en los próximos dos o tres años de tal manera que cada vez impacta menos el bolsillo de la gente. Esos son los precios de más competitividad que hay en el mundo. Ese es nuestro objetivo, lograr que las argentinas tengamos energía abundante, o sea, no comprometer el futuro a cambio de dilapiarla en el presente, que haya mucha energía para todo lo que necesitemos, que sea limpia, cada vez más limpia el gas y las renovables, por eso apuntamos mucho a eso, y que sea competitiva, barata, o sea, a un bajo costo para los argentinos. Le agradezco mucho, Javier. Muchas gracias a ustedes. Antes de ir a una pausa, vamos a ir con José Bianco que está con la tormenta. A ver... A ver... Hola, José Joaquín Moro Solá y Carolina Morozo. Contanos cómo está. Vemos relámpagos, hay piedras, hay viento. ¿Qué es lo que hay? Sí, hay granizo. Ahora mismo muchas veces hablamos de la alerta que tiene que ver con la posible o ocasional caída de granizo. En este caso se cumple esa parte. Granizó en gran parte de la capital federal. En algunos casos granizo de hasta 3 centímetros. Complicado. El panorama a corto plazo tiende a mejorar y en el mediano plazo también. Lo que pasa es que todavía la porción sur de la ciudad de Buenos Aires está con una de las tormentas más complicadas. Son cuatro en realidad. Una está sobre San Nicolás de los Arroyos avanzando todo a lo largo de la ruta 9. Otra es la que ya está sobre el río La Plata. Por eso esa cámara que estamos viendo tiene tantos rayos hacia la derecha. Otra está en la ruta 3 a la altura de lo que sería Lobos, pasando Cañuelas. Esa también puede tener algo de granizo. Y por último la que se está perdiendo en el mar en las costas de lo que sería Verónica, bien al norte de San Boromón. Son cuatro. Y la de la capital federal dejó una granizada importante. Locura, como siempre pasa, de los autos que se meten debajo de los puentes, en las autopistas, que se atropellan unos con otros para evitar el daño de cada uno de su auto. Pero claro, se ponen en peligro todos juntos porque se reduce la visibilidad, el frenado es pésimo con tanta agua que hay en las principales autopistas de la ciudad. Y se lo digo, Joaquín, porque vengo recorriendo, venimos de las tormentas y había agua en la Richeri, había agua en diferentes lugares. Eso que están viendo hace cinco minutos fue en el momento de la llegada al canal, en donde estábamos contando lo que pasaba en vivo y de golpe el granizo fue aumentando de tamaño. Bueno, hoy en la tarde tuvimos el episodio de un granizo de cinco centímetros en la cabeza de nuestro camarógrafo, Matías Revela, que le dejó cuatro puntos de sutura y elegimos ponernos debajo de la autopista, en el estacionamiento del canal, pero de golpe las piedras iban aumentando de tamaño. Ven, arrancan chiquitas. Pocas veces pasa esto. Pero generalmente caen de una grande o chica, pero no varían tanto de tamaño como hoy pasó. Me sorprendió en algún punto, ven, y ya no se veía la visibilidad muy reducida, hasta que las piedras fueron aumentando de tamaño hasta el límite o el umbral de dos centímetros y medio. Cayeron de tres, pero ya la cosa ha mejorado. José, enseguida vamos a volver con vos para saber cómo va a evolucionar este sistema de tormentas. En breve volvemos con vos. Gracias. Hasta luego. Hay que ver cuál es el 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 cuál es Noticias de la Ciencia Seguimos viendo una tormenta bastante grande. Estoy con Julio Contegrán, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Y él tiene, entre otras cosas, a cargo algunas investigaciones como la del exjuez Melasso. Y usted sabe, Julio, que hace poco usted dijo que este caso del exjuez Melasso, que integra un nacionalista o es el jefe de una nacional ilícita, es más importante o más grave que el caso de los cuadernos, que para mí era el caso más grave que se había registrado o que se registra en el presente y en el pasado en materia de corrupción. Así que quisiera que me explicara y profundizara por qué es más grave este caso o el caso de los cuadernos. Eso manifeste, Joaquín, efectivamente, y lo creo desde un punto de vista, si se quiere, cualitativo. Porque en el caso de la asociación ilícita que lideraba el exjuez Melasso, hay un componente estructural que de representantes de la totalidad de la sociedad platense y de algún modo es emblemático de lo que uno va descubriendo y hemos venido descubriendo en estos casi dos años de gestión en la Procuración en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Allí hay representados, integrantes del Poder Judicial, tenemos detenido, procesado a un exjuez, a un exfiscal, a un integrante de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación... En el más alto tribunal penal. Exactamente. Antes de la Suprema Corte, tercera instancia, una cuestión atípica en términos estructurales generales. Y ese juez de la Cámara de Casación integraba la decisión ilícita. En términos de la investigación, hasta este momento sí. De hecho, la fiscal le notificó la jerga nuestra en los términos de artículos 160, es decir, lo imputó sin procesamiento porque él tiene fueros e iniciamos el trámite por intermedio de la Secretaría de Control Disciplinario de la Procuración ante el jurado de enjuiciamiento para avanzar en su eventual destitución o cesantía. Y en paralelo, nosotros solicitamos en la Suprema Corte su suspensión temporal. Y esto es lo que ha sucedido. También están involucrados integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hay más de dos comisarios comprometidos en esta asociación ilícita. Integrantes de las barras bravas de los dos clubes de fútbol, lo que significa que hay una representación de la sociedad allí porque el deporte del fútbol no hace falta decir la importancia que tiene en términos representativos de la sociedad. También se está trabajando en la investigación de la presencia y la intervención en la asociación ilícita de abogados y algunos muy conocidos, muy conocidos, integrantes eventualmente de la administración pública de anteriores gestiones. ¿Por qué lo digo? Porque este cruce transversal de la totalidad de la sociedad... ...recurre al delito, al Estado, a través de la policía, a la política... Y la justicia. Y la justicia, ¿no? Que son los lugares a donde el ciudadano recurre cuando tiene alguna necesidad de protección. ¿A qué se dedicaba este nacionalista? Todos los delitos que usted puede imaginar. Todos los que usted puede imaginar. Porque, en rigor de verdad, lo que sucedía en términos prácticos. Una persona tenía alguna causa de naturaleza penal y era Vox Populi en el ámbito social, forense de La Plata, ¿dónde tenía que ir para que le resolvieran el problema? Aunque sea tráfico de droga, aunque sea un crimen. Cualquier delito. Además, lo que hacían era encubrir actividades ilícitas. Proteger algunos ámbitos al punto que, por ejemplo, había zonas protegidas... ...que son las que precipitaron la investigación. Porque todo esto comienza con un robo. Del cual resulta un homicidio de la persona que robó. Para simplificarlo. La investigación de ese homicidio le permite a la fiscal llegar a la conclusión preliminar... ...por viva hipotética, que el homicidio fue por causa de haber ingresado a una zona... ...que estaba protegida por la asociación ilícita. Y entonces descubre la existencia de la asociación ilícita... ...y allí va avanzando en todo el entramado que implica la constitución... ...de esta asociación ilícita con fines delictivos. Y lo que es también muy grave es que otros componentes de la sociedad... ...que no tenían relación con el delito y con la asociación ilícita... ...estaban en conocimiento, se valían de favores de esta gente... ...y bueno, en definitiva, tiñeron toda la sociedad platense... ...de un componente de ilícito y cruzaron el umbral ético... ...aparentemente de forma irreversible. Y lo que yo señalo es que el conjunto de la población... ...el conjunto de los integrantes del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad... ...no estaban alineados a esta política y este comportamiento. Pero no encontraban los canales como para poder avanzar en una recomposición institucional. ¿Conocían? Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, si conocían el que se estaba cometiendo este delito, ¿por qué no lo denunciaron? Bueno, porque no había cobertura suficiente como para que se avanzara la investigación. De hecho, el ex juez Melasso fue investigado dos veces... ...antes de que nosotros avanzáramos en su posible destitución... ...y él renunciara y luego avanzáramos en su investigación penal. Y la señalo. El ex gobernador Felipe Solá inició un jury de enjuiciamiento... ...y no consiguió las mayorías como para avanzar sobre el juez Melasso. Ex juez Melasso. En ese entonces juez. Un antecesor mío, no el anterior, sino el anterior. El doctor de la Cruz, que yo siempre lo he caracterizado por una persona... ...ha fallecido, una persona muy honesta, muy buena técnicamente. Entonces, inició el trámite también para investigar al ex juez Melasso... ...y por fuerza política el trámite se diluyó y se cerró. Entonces, por eso me parece a mí que es de una enorme importancia. Porque, ¿qué está representando esta causa? Está representando la verdadera transformación institucional que nosotros hemos venido propiciando. Y la sociedad empieza a recrearse en función de que encuentra los canales de comunicación como para avanzar. Ahora, es muy grave que en un tema, por ejemplo, como narcotráfico... ...estén asociados policías y jueces del lado del delito. Claro, porque lo que sucede ahí... A ver, acá hay varias alternativas. Una alternativa que uno observa en otros países en cuanto a la penetración del narcotráfico en el Estado... ...es que el narcotráfico se asocia con las fuerzas del Estado. Seguridad, justicia, política. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco y donde yo me muevo... ...esto no ha sucedido. Pero lo que sí ha sucedido... Pero sí ha sucedido con una parte de la policía y la justicia. Claro, pero no en términos de asociación, sino en términos de... No de asociación institucional, pero sí de sectores. Personas, personas que se ven favorecidos, que hacen la vista gorda, que generan las condiciones para... ...pero la estructura del crimen organizado, del narcotráfico, no se encuentra hoy articulada en el Estado... ...como sí sucede en otros países. Por eso nosotros siempre decimos que este es el momento para el combate contra el narcotráfico... ...y tenemos como la percepción, Joaquín, de que hemos llegado oportunamente. Y que estamos dando una batalla en el momento propio. ¿Y usted cree que el avance de esta causa puede modificar sustancialmente las condiciones? ¿O no será que se toma a una banda pero después aparecen a otras bandas? Yo tengo la certeza de que si esto avanza correctamente... ...nosotros vamos a dar un golpe de gracia a la corrupción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires... ...y a las mafias y vamos realmente a poner pie firme en el proceso de recomposición institucional. Pero advierto lo siguiente. Las estructuras en donde nosotros estamos trabajando son las viejas estructuras. Y en esas viejas estructuras hay gente que está conforme con lo que nosotros venimos haciendo. Deseosos, estaban ávidos de que esto sucediera. Y hay una cantidad importante de gente que se sentía más cómodo en el sistema anterior. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, estar muy atentos. Por eso es oportuno dar a conocer, a mí no me hace particularmente gracia estar en los medios de comunicación. No me incomoda. Tengo la obligación de informar a la población. En este caso, como nos sucedió con el tema de las causas de los abusos... ...nosotros salimos a los medios para que la opinión pública entere de lo que está pasando... ...y que además sea nuestro soporte y reaseguro. Porque la reestructuración institucional solo va a venir desde la sociedad. Entonces tenemos que estar muy prudentes y atentos a lo que va pasando... ...porque las instancias donde nosotros vamos a investigar esto... ...a ver si lo puedo decir de alguna manera, en muy buena medida son las viejas instancias. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Usted cree que va a haber alternativas nuevas, novedades en torno a este caso en los próximos tiempos? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. La fiscal ya apeló a algunas resoluciones por las cuales se dispuso a revocar la prisión preventiva... ...de uno de los que estaba investigado. También apeló una decisión vinculada a la calificación... ...y está avanzando en el proceso de investigación y enfocándose a otros sectores involucrados... ...en esta asociación ilícita, por lo que en las próximas semanas va a haber novedades significativas. Esta es mi impresión. Le agradezco mucho, doctor. A usted por la invitación. Una pausa. Gracias. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso, que me parece que vamos a hablar de tormenta primero... ...y después vamos a hablar de Brasil, del gran tema. Bueno, de todas las tormentas. Esta es la tormenta local y el país vecino vive la propia. Bueno, vos sabés que recién estábamos en la redacción y era impresionante lo que se sentía sobre los techos y en los vidrios. Realmente no recuerdo una lluvia tan pero tan copiosa, ¿no? Sí, yo lo sentía acá en el estudio. Totalmente, con un granizo enorme, ¿no? De dimensiones grandes, ¿no? Así es. Vamos a Brasil. Vamos a Brasil. Es que es la otra tormenta, ¿eh? Es que es la otra tormenta, claro que sí. Bueno, yo pensaba organizar esto en cuatro interrogantes, ¿no? Cuatro interrogantes, una elección. El primer interrogante es, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Es una película, ahí estamos viendo el afiche. Es una comedia. En el caso de Brasil te diría que ¿Qué pasó ayer? Se transformaría más en una de suspenso, porque esta la verdad es que es la campaña más electrizante, impredecible y además totalmente atípica. Pensá que los dos mayores jugadores han transitado la última etapa de la campaña, quizás la más estratégica desde los lugares menos convencionales, ¿no? Un hospital y la cárcel, ¿no? Estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silvia y, por supuesto, Jair Bolsonaro después del ataque en Juiz de Fora. Bueno, lo que pasó es, ayer vamos a verlo en números, ¿no? Así es. Una victoria contundente de Jair Bolsonaro. Hay que decirlo, las encuestas hablaban de una victoria clara. Pero nunca con estos números. Yo, al menos lo más, las encuestas más próximas hablaban la más optimista de algo cercano al 40%, pero generalmente las más conservadoras y serias, 35% y 32% oscilaban, ¿no? Bueno, resulta que Jair Bolsonaro obtuvo el 46,3%, Fernando Haddad, el candidato del PT, el candidato de Lula, el 29,27%, recordemos que estuvo entre signos de pregunta hasta hace semanas atrás quién iba a ser el candidato del PT, Ciro Gómez con 12,47% y Geraldo Alcmin, que es este candidato, se decía, el candidato del establishment o el candidato de los empresarios, el 4,47%. Bueno, con estos resultados contundentes, es bastante cuesta arriba la llegada a la segunda vuelta. Claro, porque a Bolsonaro le está faltando menos de 4 puntos para ganarle la segunda vuelta y a Haddad le está faltando casi 21 puntos para ganarle la segunda vuelta. Exactamente. ¿Con qué están contando? Con las tasas de rechazo, la alta tasa de rechazo, el alto índice de rechazo que tiene Bolsonaro. Pero atención, porque el de Haddad también es alto, lo vamos a ver al final de la columna. Ahora vamos a seguir, recordemos quién es Jair Bolsonaro. Para mí, poco habla más acerca de Jair Bolsonaro que sus declaraciones, ¿no? Por ejemplo, en 2003, a Mariado Rosario le dijo, que es una diputada de izquierda, le dijo, no merecería ser violada porque es muy mala, muy fea. Así que, ¿no? Horrible. Bueno, lo cual explica, por supuesto, el movimiento El In Now, El No, que despertó a muchísimas mujeres en Brasil y fuera de Brasil también, diciendo, por favor, El No. Este personaje no. Y, por supuesto, se entiende no solo por esta declaración, sino tantísimas otras declaraciones referentes a la igualdad del salario entre los hombres y las mujeres. Después intentó igualar, intentó, digamos, compensarlo diciendo, no, hay muchas mujeres que son muy eficientes en sus trabajos. Bueno, Bolsonaro siempre que aclara, oscurece, pero estas son algunas de sus definiciones. Bueno, la reivindicación de la dictadura, esta quizás sea la más conocida, en 2016 dijo, el error de la dictadura fue torturar y no matar, ¿no? Él es un reivindicador de la tortura o ha sido un reivindicador de la tortura como método. Dichos homofóbicos, tantísimos, todos los que te puedas imaginar. De hecho, uno de los pilares de su campaña es que él quiere abolir esto de la educación de género, de la educación para la tolerancia. Y llegó a asegurar que el 90% de los hijos adoptados por parejas homosexuales van a ser homosexuales y se van a prostituir con seguridad. Después, Bolsonaro trata de, obviamente, ahora tiene que captar algo de los votos del centro y trata de moderar su discurso. Pero la verdad es que el archivo de Bolsonaro y las declaraciones de Bolsonaro son... No condenan. ...son tremendas. Estas son algunas de las que reunía el diario El Mundo Hoy. Seguimos. Bueno, ¿cuál es el otro interrogante? Ya supimos qué pasó ayer, ya supimos quién es Jair Bolsonaro, el personaje en cuestión, es cómo va a reaccionar el mundo. Y para esto nada mejor que repasar los medios del mundo, ¿no? El New York Times dijo, los brasileños expresaron su disgusto con la política tradicional, esto sin dudas. Esto pasó y respaldaron un enfoque feroz para combatir el crimen y la corrupción. Contundente, la verdad es que en esto coinciden todos, de hecho, los diarios mismos de Brasil hablan de una bofetada en la cara a la política tradicional, ¿no? Al establishment político, digamos. Jair Bolsonaro, curiosamente Jair Bolsonaro también es el establishment. Jair Bolsonaro, bueno, es diputado de 16 años. Siete veces, 16 años. Bien, el Washington Post decía, el enfoque de hombre fuerte de Bolsonaro a la política y sus elogios a la ex dictadura de militar han suscitado temores de alejar a Brasil de la democracia liberal. Bolsonaro ha negado tales intenciones. Al respecto y respecto de la cultura democrática en Brasil, la semana pasada se conoció una encuesta que dice que el 69% de los brasileños considera que el mejor sistema de gobierno es la democracia, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, sí, amplia mayoría, pero hay un 31%, un porcentaje pequeño que no entendía bien la diferencia, pero hay un 31% que no, para pensarlo, ¿no es cierto? Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto. Bueno, allí de Guardian, algo en la misma línea, el país, contundente en su definición de la tarea que le queda a Fernando Haddad para la segunda vuelta, solo un vuelco radical quimérico, el 28 de octubre evitará que la extrema derecha gobierne a partir del 1 de enero el país más grande de América Latina. Bien, bueno, ¿qué pasa ahora, no? Uno se pregunta eso, exactamente eso, ¿qué va a pasar ahora? Para empezar, ¿dónde van a ir los votos de Ciro Gómez, no? Que no tiene pocos votos, se pensaba que iba a ser una mejor elección. ¿Qué es el porcentaje para lo que le está faltando? No es despreciable para ninguno, ¿no? Bueno, claramente Ciro Gómez, un personaje de centro, centro-izquierda para algunos, dijo el no sin dudas, digamos, fue contundente, ¿no? Bueno, este Ciro Gómez era un candidato que tenía una mejor perspectiva que Fernando Haddad en el escenario de la segunda vuelta. Recordás que hace semanas aquí hablábamos de ese escenario, ¿no? De una segunda vuelta entre ellos porque todavía el candidato del PT era un interrogante. Con respecto a la segunda vuelta, tengo que hablar de los datos de encuestas, de la encuesta de Datafolia que publicó Folia de San Pablo, que se conocen de la semana pasada, sin la victoria contundente y aplastante. Eso cambia mucho, ¿eh? Eso cambia muchísimo. Estamos hablando en ese momento de una segunda vuelta que casi diría que con el margen de error nos queda en un escenario de empate técnico, al menos hasta la semana pasada. 45% Bolsonaro, Fernando Haddad, 43%. Ahora, esto que te decía antes, ¿cómo juegan las tasas de rechazo? Según esta encuesta, Bolsonaro está en un 44% de rechazo. Ahora bien, Fernando Haddad no está mucho mejor. No. Está en un 41%. Lo que captó Bolsonaro no es solamente el voto de la extrema derecha, sino también el fuerte sentimiento anti-PT, ese fuerte descontento con el partido de luna, ¿no? Bueno, ganaron 15 años, ¿no? Exactamente, bueno, a Dilma Rousseff, pues lo mencionabas antes fuera del Cámara, le dieron, fue un cachetazo y un golpe muy fuerte. Ella era candidata a senadora por Minas Gerais y salió cuarta. Cuarta, exacto. No pudo tener el banco. Bueno, este es un poco el escenario que queda en Brasil. Realmente un interrogante. Uno piensa, bueno, logrará Bolsonaro con el índice de rechazo que tiene captar a ese voto más moderado de un Geraldo Alcmin, ¿no? De Ciro Gómez, lo dudo, pero un voto de Geraldo Alcmin, pero logrará moderarse cuando en realidad ser tan radical como es, es lo que lo llevó hasta acá. Y, por supuesto, la gran, 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 gran quimera es la de Fernando Haddad, que realmente con estos números la tiene muy cuesta arriba para la segunda vuelta. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Una pausa. Una pausa. Bien, como les decía al principio, Lidia Carrió no pudo venir porque está enferma en el Chaco, está con problemas de salud en el Chaco, pero no se puede dejar de hablar de lo que ella provocó, sobre todo a partir del viernes y el fin de semana, dentro de la coalición Cambiemos. Que para mí es la crisis o el momento de tensión más importante que vivió esta coalición desde que existe, que es, digamos, desde hace no mucho tiempo, el 2015. Fíjense ustedes que es una cosa rara porque en este programa, Lidia Carrió, por ahí me acuerdo de haber sido más febrero, marzo del 2014 o 2015, ella dijo una cosa que pareció asombrosa en ese momento, que decía, hay que hacer una coalición no peronista e incluirlo al PRO y a Macri. En ese momento parecía una bomba de estruendo, porque claro, ni los radicales hablaban con Macri, ni Lilita hasta ese momento había hablado con Macri. Esto empezó así y así se empezó a construir esa coalición que hoy gobierna el país y que por primera vez está ensayando un sistema de gobierno de coalición que ha caminado. Porque también la alianza con Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez fue una coalición gobernante, pero duró ocho meses nada más. De diciembre del 99 a agosto del 2000 que renunció Chacho Álvarez. Ahí se terminó el gobierno de la coalición. Acá ya hay más de casi tres años de esta coalición que funciona. Pasaron por la experiencia de una elección como coalición y la ganaron, la de octubre del año pasado. A veces uno se olvida, pero la verdad que el presidente Macri, y la coalición Cambiemos, y Lilita Carrió, y los radicales y todos los demás, ganaron una elección hace todavía menos que un año, recién a fin de este mes va a ser un año, que ganaron abrumadoramente una elección. Porque la diferencia que se llevaban con el que le llevaron, al que le seguía, era de 15 puntos. Fue de 15 puntos. Esta es la situación de la coalición. En este marco, cuando todo venía, además, en medio de esta crisis económica que vivimos hace mucho tiempo, hace ya cinco meses, cuando parecía en esta semana que se habían empezado a estabilizar algunos datos, como fundamentalmente el precio del dólar, apareció esta crisis dentro de Cambiemos. Que es fundamental que sea, siga siendo, lo que es para la elección del año que viene, que es de renovación del presidente, ya no de renovación parlamentaria. ¿Y qué es lo que pasó? Yo creo que hay una declaración del ministro de Justicia, Germán Garabano, que dijo que no era conveniente, no era conveniente que los expresidentes estuvieran en prisión preventiva. Él dijo después que se había referido en abstracto, que, bueno, como si estuviera dictando una cátedra. Y la verdad que es muy difícil entender el abstracto de Germán Garabano. Bueno, en primer lugar, porque lo dijo un día antes de que la Cámara de Casación absolviera a Menem, porque había pasado un tiempo, el tiempo razonable para juzgar a una persona, en el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, estamos hablando de una causa que se inició hace 23 años. Que pasó el tiempo razonable, no me cabe ninguna duda. Ahora, que ese tiempo perdido es culpa de la justicia, tampoco me cabe duda. Porque es la justicia, no es el hecho que sucedió y que la justicia intervino después y pasaron 23 años. No, la justicia intervino en estos 23 años demorando, prorrogando, cajoneando, haciendo todas las tretas que se puede hacer en los tribunales. Y 23 años después, dos jueces, no tres, porque hay uno que no suscribió a esta tesis, pero dos de tres son la mayoría, dijeron, bueno, pasó el tiempo razonable, ya no se lo puede juzgar. Un día después de que Garabano había dicho eso. Y cuando además sabemos que el juez Bonadio pidió, ordenó la prisión preventiva de Cristina Kirchner, no pidió el desafuero en el Senado todavía, porque espera que la Cámara Federal ratifique su decisión para que sean dos instancias judiciales las que vayan al Senado a pedirle el desafuero a Cristina Kirchner. En ese contexto, el Ministro de Justicia dice, no es conveniente que los expresidentes tengan prisión preventiva. Obviamente Neso Carrió tenía razón cuando salió y lo criticó duramente a Garabano, pidió su renuncia, pidió su juicio político. Y se armó esta crisis que después tuvo, que en el medio tuvo otro episodio, que también es desde el punto de vista personal muy grave para quien lo sufrió. Ustedes saben que Elisa Carrió había sido designada presidenta de una comisión estratégica muy importante, bicameral, es decir, formada por senadores y por diputados, para controlar el trabajo de los fiscales. Fíjense ustedes la importancia que tenía. Ella había sido designada presidenta. Fue a asumir el día que estaba establecido el acto que iba a asumir, que tenía que hacerse cargo de la comisión. Ningún peronista fue que integra la comisión. Ninguno de los peronistas que integra la comisión fue. Y por lo tanto no había mayoría para que ella pudiera asumir. Y cuando digo peronismo, digo todo el peronismo. Digo el kirchnerismo, el no kirchnerismo, el masismo, nadie fue. Esto es una humillación personal. De cual los legisladores de Cambiemos tienen su parte de responsabilidad. Porque por qué no averiguaron antes que clima había en el peronismo para que Carrió asumiera la presidencia o no. Tal vez hubieran puesto algún diputado o senador peronista que integra la comisión y hubiera dicho, mire, más vale que no venga porque no va a asumir. Es una agresión, es una segregación y también es un gesto autoritario del peronismo. También es un gesto autoritario del peronismo. Estos son los dos hechos que provocaron, digamos, esta explosión de Carrió que terminó produciendo una crisis muy profunda en Cambiemos. Después hubo un tercer episodio, pero este me parece que se resolvió. Que es que tres personas de la confianza de Carrió habían sido supuestamente desplazadas de la AFIP. Y que eran personas que estaban trabajando en investigaciones que ordenaba el juez Bonadio y que le pasaban la información al juez Bonadio. El director de la AFIP, Cuchio, le habló anoche con Lilita Carrió, creo que también habló Marcos Peña, jefe de gabinete. Y le aclararon que estas tres personas no se van de la AFIP. De hecho, una de ellas va a continuar con sus cargos y sus funciones sin ninguna modificación. El otro va a seguir trabajando en todos los temas que tengan que ver con las empresas que son cercanas a Macri. Y Exa, que es de su primo, Ángelo Calcaterra. Y Sogma, que fue de su padre, Franco Macri. Y va a seguir no solo trabajando en la investigación de esas empresas, sino también pasándole el resultado de esas investigaciones al juez Bonadio. Y el tercero va a ir a un consejo de notables que está, entre otros, el exdirector de la AFIP, Alberto Abadio. Muy prestigioso, muy reconocido por todo. Así que creo que este tercer tema de la AFIP está, me parece, ya bastante, digamos, aclarado. Quedan los otros dos temas, por resolver, por aclararse, por hablarse. Creo que la Cambiemos puede darse muchos lujos, menos el lujo de una ruptura. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.